Yo lo pago a Chene, yo lo pago a Chene, el que me critique a mí Yo lo pago a Chene, ay, yo lo pago a Chene, el que me critique a mí Yo lo pago a Chene, a Chene, a Chene, a Chene, a Chene Ay, yo lo pago a Chene, el que me critique a mí, el que me critique a mí Yo lo pago a Chene, ay, yo lo pago, ay, yo lo pago a Chene, el que me critique a mí Lo cachivo más duro de Puerto Rico, bye Y bueno y te reitero Más fácil entra un cabello para el ojo y tengo Hago un músico para los micro El que me critique a mí, yo le voy a dar con mi jarro El que me critique a mí, yo le voy a dar con mi jarro Porque vivo bajo el agua y yo sé que te está gustando Y vivo bajo el agua y yo sé que te está gustando Y jarro, jarro por jarro, jarro Si tú lo sumas da jarro, si lo divides da jarro Si lo multiplicas da jarro Si tú lo sumas da jarro, si tú lo retas da jarro Si tú lo sumas da jarro Yo iba por la vega y pasé por verano Por la vega Y a mí me dieron agua en un arroz pichao Y a mí me dieron agua, dame mapo, mapo Tonto Tonto Y el sábado vamos para la antigua calera Mápea, mápea Clu New York, New York Marvito swing tiene este club Y pendiente, pendiente al negocio Para la fe está aquí en Nueva York No, vengo de Nueva York A meter maravillos en Puerto Rico, maio Mápea, mano Recuerden que para la contracción se levantó 12, 1, 4, 8, 8, 7 12, 1, 4, 8, 8, 7 Tonto Millán reales y pichotecas dealım, New York, New York Metiendo manos Para fe Controlando Cuanto rico Tonto Mata manos Y la mejor Si tú lo sumarás Y si lo dividirás Si tú lo retarás Si lo multiplicarás Si lo dividirás Si tú lo sumarás Si tú lo retarás Yo iba por la vega Por la vega Ya me dieron agua El guayito me dio agua Si tú lo sumarás Si lo dividirás Si tú lo retarás Si lo multiplicarás Si tú lo sumarás Si lo dividirás Si tú lo retarás Yo iba por la vega Por la vega Guayo 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 Corrate Ya me vamos Agrimino Más de mano El verdad más duro de Puerto Rico ¡Vamos! ¡Vamos!